Hola, bienvenidos a Radio Cruyte. Bienvenidos al Cruyte 34, un podcast que cuando empieza el calor hace que los chiques se enamoren. Pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un día muy caluroso, la verdad, te diré. Un día muy caluroso. Un podcast que me he preparado también, una nueva novedad. Yo quería empezar con un alegato a este mes, porque ya lo dice el refrán, en abril rupturas mil. Claro que sí, refrenadero popular. Y además, aprovechando que hoy hace 28 grados, y nosotros vamos siempre al revés del universo, vamos a hablar un poco de dramas. ¿Sale el sol? Pues vamos a hablar de nubes. Porque como no nos gusta nada hablar de dramas, ¿no? Cualquier excusa es buena, nubes, sol, 38, 40 grados, lo que haga más. En cualquiera es de la escala Fahrenheit. Y bueno, como ya sabemos, últimamente se han dado una sucesión de hechos que no nos gustan nada, que es que Noa y Escarmiña se han separado después de 14 años juntos, y Daddy Yankee también dice que hasta luego, que lleva 30 años y que está, pues, hasta el carajo. ¿Te has fijado que Daddy Yankee parece ahora más joven que cuando empezó? Eso es que el trabajo resulta en ese. Que llevaba la gasolina, sí, claro que sí. Hay que trabajar. Sí, me parecería que tengo 14. Daddy Yankee empezó en el 91, ¿eh? El mejor año para empezar cualquier cosa. La vida y el barrio fino, ¿no? Las dos. Y nada, eso, como nos gusta mucho hablar de dramas, aunque haga muy buen tiempo, pues, vamos a relacionar un poquito estos temas de rupturas y música. Porque las rupturas y la música, todo el mundo sabe que van muy de la mano. Hombre, totalmente. Porque, además, ya no es solo regodearte en tu miseria, sino como los temitas te hacen resurgir. Resurgir de tus buenas cenizas. Como un ave fénix. Exacto. O como una paloma. Y es que antes de que empiece el verano, siempre está bien hacer un repaso a los feelings rupturescos, ¿no? Antes de que empiecen los sudores y el desenfreno. Y el querer frotarse a todo hijo de vecino. Que el verano se supone que pasa eso, ¿no? En plan, que te pones como a tope de cachondo, ¿sabes? Y quieres follar muchísimo, no sé. A ti te pasa eso, de que en verano dices, me palpita la pepita. Es imposible que me pase eso en una ciudad en la que hace este calor, que como duermas en la misma cama que alguien, palmas. Es que en verano, o sea, yo no quiero follar a nadie, ¿para qué? Para pegarme a él por la noche y quedar como dos fosquitos pegados por el calor. No, no, no. Hay que organizarse la vida de modo en que las rupturas lleguen como a mediados de junio y luego ya empiezas otra cosa pues en septiembre, ¿sabes? El verano free. Eso es, eso es. Y bueno, que nos enrollamos. Y es que antes de que empiece el calor y que los chiques se enamoren, primero se tienen que quedar libres, ¿no? Pues ahora es buena época para dejar a vuestros novios, tener un mes como para ponerte en forma para el perfil de Tinder, ¿no? Para escuchar estos temitas que van a continuación, ¿no? Como pasar todas las fases y luego ya a otra cosa mariposa. Y es que ya lo dijo Melendi, después de que aguantamos la bomba de Hiroshima, después de que un tal Bin Laden arrasara a New York, después de que los Harlen Globetrotters te encestaran en mi corazón… Es que esa frase es como lo más forzado que escuché nunca. Harlen Globetrotters, o sea, dicho por Melendi, lo ha dicho de puta madre, porque me ha costado trabalenguas. Dejarían de existir para mí las flores, de esas que te fumas y ves todos los colores. Dejarían de existir tus ojitos verdes, tus vaqueros rotos, tus vestiditos cortos de vida legal. Y es que las rupturas están ahí, a la orden del día, ya lo dice Melendi. Que ya puedes aguantar una bomba de Hiroshima, ya puedes aguantar lo que sea, que es que te van a dejar, eso es así. Es que… Es de Bill's in Gates. Es que Melendi es el… Vamos, el Cervantes. El rey de los feelings, por supuesto. De los 2000. Entre esa y la que cantó de Fernando Alonso, el rey del viento, vamos, o sea, se quedó… Va a ganar el príncipe de Asturias. Bueno, y en un crudite ya hablamos de la canción esta que tiene Sara Luna. Sara Luna, Sara Luna. Bueno, vámonos a ir de Melendi porque ese tema da para un podcast aparte. Hoy vamos siguiendo el guión muy estoicamente. Para lo que lo hemos hecho. Y vamos a hacer, como siempre, contextualizando todas las fases de una ruptura y la música que escucharíamos nosotras, ¿no? La primera fase es cuando la cosa empieza a ir regulera. Y esto pasa porque cuando el río suena, agua lleva, dicen, ¿no? El bajar de la ladera un poco. Claro, y cuando no te escriben por las noches deseándote las buenas noches, es que se está follando a otra. Eso es así y lo sabe mi cabeza llena de relaciones tóxicas. Eso es así, lo sabe hasta Dios bendito sea. No puede ser otra cosa. Eso es así. Pero es que si tienes suerte, eres el que no está cómodo en la relación y eres el que lo quieres dejar. Suerte sí eres el que toma la decisión. Pero lo malo es el otro, el que no se entera de nada, el que está ahí de puta madre escribiéndolos te quiero por la noche y solo recibe te quiero punto. Que es que no hay nada peor que el te quiero a secas. A mí eso es red flag. Y eso ya es un te quiero nostálgico. Es un te quiero porque te quise, ¿sabes? Cuando te empiezan a olvidar antes de que tú hayas empezado a olvidar, es una desventaja que debería estar penalizada por los Juegos Olímpicos. O sea, deberíamos empezar el desamor a la misma vez. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Lo tengo puesto, de hecho, en mayúsculas para decir eso es así y no lo he dicho. No, no, estaba siendo muy intenso como para cortarlo. Y es que cuando te empiezas a dar cuenta de que las cosas no cuadran, ahí es cuando te desvelas, ¿no? Porque ya empieza la cosa a decir cómo que te quiero punto, qué es esto, qué es esto. Te desvelas como Bobby Pulido, que nos canta desvelado para estos momentos de indecisión, que no sabes si lo vas a ver más, que no sabes qué va a pasar y que lo único que te pasa es que estás desvelada. No entiendes qué pasa, pero estás desvelada. Así que desvelado de Bobby Pulido. ¡No! será fe que yo encontré La voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar Con ella me enamoré Aunque nunca la conocí Sueñó en su querer Y en sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Seguro que la vuelvo a oír Por el cielo busco mi estrella A la luna quiero subir Voy de este lado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar Donde andará Voy de este lado Mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me pongo a llorar Pobre Bobby Bobby desvelado Cuando escuchaba esta canción pensé que decía De este lado En plan como que te espero de este lado Ya cruzas tú donde quieras Pero no, Bobby está desvelado Porque Bobby no sabe qué hacer Bobby quiere soñar con ella Bobby quiere acurrucarle sus brazos Pero la otra está Mira chico, paso Bobby, tío Te llamas Bobby Pulido Estoy otra hasta en plan de Mira, me doy cuenta de que tu apellido Pulido No queda bien con el mío para mis hijos O sea, hasta luego Bobby Pues sí, te desvelas Y ahí estás en plan Cuando de esto que se te pone como un nudo en el estómago Que sigues viviendo con esa persona Las mariposas pero atorrentadas Sí, las mariposas Y te dicen Uy, la cosa va chunga ¿Y qué va más? ¿Qué va más la cosa? Pues que te pones a hacer estupideces Para volver a ganar su amor Que no sé qué se hace en estos casos Porque a mí siempre me ha pillado de sopetón Entonces como que nunca me he enterado Y no sé qué tontería se tiene que hacer Para recuperar el amor de alguien Que te pones todo romántico Y que dices las cosas más vergonzosas Que dirás en tu vida Y te arrastras Y para mí el reflejo de esto Es una canción que se llama Nothing is gonna change my love for you De George Benson Que dice básicamente Ya puedes hacer lo que te dé la putísima gana Que yo resisto aquí, ¿sabes? Me están viniendo Los tantos de llavos de mi vida Que no sé si estoy viendo una película Entonces te agarras ahí a la pierna Y dices que no, que no Que tú me has querido ¿Cómo que no me quieres ahora? ¿Sabes? Nothing is gonna change my love for you Es que estoy loca Y el otro bloquear contacto Así que eso Te dejo con Nothing is gonna change my love for you If I had to live my life without you near me The days would all be empty The nights would seem so long With you I see forever Oh, so clearly I might have been in love before But it never felt this strong Our dreams are young And we both know They'll take us where we want to go Hold me now Touch me now I don't want to live without you Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now How much I love you One thing you can be sure of I'll never last for more than your love Nothing's gonna change my love for you You ought to know by now How much I love you The world may change my whole life But nothing's gonna change my love for you O sea, es que... Guau, guau, guau Es que, bueno, si te fijas Todas las canciones estas Tienen como un... Y te pones tú en tu casa En el teatro, ¿no? Un poco, sí Y George estaba un poco mal Como que nothing is gonna change my love for you ¿Qué pasa? ¿Tóxic? O sea, algunas cosas sí que gonna change Es que las lyrics son hartas Y no podéis escuchar la versión en español, castellano Cantada por David Bisbal y Nain Thomas Que por eso... Y ahí dices tú, madre mía O sea, para que luego dijéramos del reggaetón Lo que nos enseñaban con 10 años Sí Pero bueno, todas las canciones que... Que te traigo hasta cierta fase ¿Qué habrá en ese vaso de subterfuge radio? Pero bueno, todas las canciones que te traigo Hasta cierta fase van a ser De estas que dices Uf, Lara Ya estás rescatando cosas del pasado Before 90 Bueno, es que estoy deseando que llegue Yo soy de feelings clásicos, ya lo sabes Estoy deseando que llegue a la fase de la ruptura Para ver cómo te regodeas Porque, vamos, eso ya va a ser el acabose Pero antes de la ruptura que viene Antes de la ruptura viene la fase 2 En la que el dazo del amor está jodido Porque está ya la gráfica El enfado es mucho mayor que la alegría Cuando te das cuenta del ¿Por qué te quieren dejar? Y dices todo eso, ¿eso qué? O porque quieres dejar tú Sí, pero ahí no te enfadas Puedes enfadarte igual en plan de Mira, te quiero, pero no te soporto Pero no hagas como George Benson Que te me quedes aquí en mi lado Sabes, en plan, pídate O sea, quiero dejarlo Claro, pero es como de Joder, a veces Tú quieres dejarlo porque es lo mejor para ti Aunque tú no quieras hacerlo Sí Y entonces, bueno, está un poco así Complicada la cosa Y, por lo general, en esta fase Engañas a tu cerebro Exagerando cualquier mínimo gesto Para que la alegría momentánea Compensa los fines negativos Que por lo general reinan Pero tú como que te haces ahí Tu baremo y dices No, no, este 20% Compensa el otro 80% No, amiga, no compensa Y... De hecho, hay varios matemáticos Ahora en su casa Como que le están pitando los oídos En plan de Este teorema es una puta mierda O sea, aplicando la lógica Esto es una tremenda bazofia Pero es lo que pasa Cuando estás un poquito Lo que voy diciendo In love Y, bueno, en ese punto Es como que La decisión ya está casi tomada Y tú estás ya sabiendo Que eso es prácticamente recuperable Pero no quieres darte cuenta Viendo lo que se te avecina La bomba de Hiroshima Que ya lo dijo Meléndez Los Globler Totters Dando volteretas Y, bueno, y en esa fase Tengo una pregunta para ti Que es que no te pasa Que en una decisión Es como que tú dices Bueno, pues esto Tengo que cortarlo No me viene O sea, no quiero Pero es lo que mejor me viene Y no escuchas canciones Que ya han pasado esa fase Como que te insuflan valentía En plan Voy a escuchar canciones De gente que ya está triste Pero que ya ha hecho Ese sorpaso Claro, es que Ya te digo que a mí Todas las rupturas Me han venido de golpe Entonces como que Nunca tuve el momento dafo ¿Sabes? En plan Nunca tuve el momento Yo estaba en el mejor momento De la relación Y después me han dejado Y yo estaba hablando Buaje, qué guay está El dafo está Y después me han dejado yo Auc Bueno, pues no sé Entonces pues sí Supongo que a veces A veces sí A veces no Pues no sé Y bueno Ahora vamos a poner Un temita de Ganges Que se llama Nunca Que es uno de sus últimos lanzamientos Y que creo que hay bastante En este movido Venga, vamos a ver A ver si aprendo algo de esta fase Estoy sola soplando Una vela que nunca Que nunca se apaga Un cumpleaños Se tenga Pero que no tiene invitados Mi tarta No me crees Si te digo Que nunca Que nunca Te quise hacer daño Si me rompo Vendrías corriendo Para estar llorando A mi lado Y he dejado Que corran los rizos No enciendo las luces Ya no hago la cama Ya nunca Ya nunca cocino Porque ahora Mi dieta Es a base de agua Te juro Que cuando te fuiste Me diste en el pecho Como una arma blanca Que nunca Tiene un recuidado Esa herida Ay, por sí Me duele mirarla Si nunca Si nunca Me vuelves a dar Una oportunidad Me busco una amiga Un libro Una peli Que ayude a olvidar Me da miedo Que nunca Que nunca Te pueda Volver a besar Me quema La frente De fiebre Y no puedo Parar de pensar En ti Y en que nunca Vas a venir En ti En ti Ese cántico es un poco así Gregoriano De la mesa Pero bueno Esto es como Que en ese momento Estás triste Pero ya Hay que ir buscándose Una alternativa Que pueden ser Una amiga Una peli O un libro Que hay que olvidar Que también te lo digo Es mejor plan O sea Ese pack Nunca te va a fallar La verdad es que sí Así que bueno Tere de Ganges Tiene la solución Para nosotras Me sorprende Que no haya un vino Por ahí en medio Pero vale Un vaso de chuterfuge Con algo rellenado Pocas veces te he visto Yo pasar una ruptura Con un libro Y no pegada A un vaso de vino A ver Aquí un Sí Esto es como Una de tres Mira si tienes la amiga Que por ejemplo Esta es tuya ¿Qué más da el libro Y la peli? Yo te vengo con vino incluido O sea que tienes el pack completo El libro para apoyar El vaso encima Que si quieres Vemos una peli Pro cultura Te leo Te puedo leer unos cuentos De Gloria Fuertes De Teo Valparque Teo Valpar A Teo le rompen el corazón Mola que nos pusiéramos A llorar así como Durante media hora Si pienso en esto Mucho rato Me puedo poner a llorar Yo luego oí una canción Que cuando me pillo Un poco bajo Igual Si estamos premenstruales Esto lo vamos a tomar Por duro O sea que Ten cuidado Bueno Y bueno En esta fase Ya estás un poco también Sleeping In tu nostalgia Como metiéndote Un pie Y otro En la nostalgia Bastante Bastante hard Y por eso Tenemos un temita aquí De tops Que se llama Colder and Closer Que trae unos Así como Aires melancólicos Que no tiene una Excesiva pena ahí De lamentos Pero tampoco mucha alegría Que es un poco La nube se van Pero el sol No regresa Que es casi peor O sea Yo creo que es peor Las nubes Que que llueva mazo Porque estás ahí como de Ay En plan Me voy a romper Pero no Pero sí Mejor rómpete de golpe Y ya acabamos antes Sí, por eso es mejor Que te pille de golpe Y no verlas venir La escala de grises No va mucho Pues el temita Colder and Closer De tops Que te pille de golpe Y ya acabamos antes De tops ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bailar triste, ¿no? Como aquella playlist que era perrear y llorar. Pues un poco de... Guau, guau, yo soy un mazo de eso. Ahora que nos metemos en fase 3, fase ruptura, la ruptura es un hecho, it's a fact, yo diré que disfruto muchísimo ese momento porque es el único momento donde sientes ese sentimiento, es como un sentimiento súper puntual, que solo sufres en las rupturas y que solo salvos vives ahí y yo me regocijo en eso porque es como... ¡Ay, no me digas! ¡Me encanta! Y de eso va la fase de ruptura, que recoge tus bártulos y vete, búscate otro piso en Madrid, vete a vivir solo, vuelva al piso con tus colegas, vuelve a empezar, ¿no? Y yo solo diré, para esta fase los tres ases, la catarsis, el regocijarse, o sea, disfruto, o sea, tengo un tatuaje de una pena y no es en plan emojilagrimita, es no, no, es en plan dame más, dame más, dame una pena más. ¡Dame dos! ¡Dame dos, por favor, que una no me llega! Porque eso, porque pocas veces se siente algo así y pocas veces se produce lo que te produce un desamor, pues bebé, disfrútalo, ¿sabes? En plan, que sí, que es duro y todo lo que quieras, pero nunca cantarás las canciones como las cantas en un desamor. Y nunca disfrutarás la música como la disfrutas en un desamor. Nunca tarea un trabajo tan terapéutico como cuando estás con el corazón roto. Eso es cierto. Dar golpes en la mesa, sí. Y por eso, a mí las rupturas nunca me han llegado, como te decía, nunca las he visto venir, nunca he tenido un trabajo previo de irme concienciando ni nada así, sino que siempre ha sido algo bastante, ¡buah!, bastante brutal, ¿sabes? Bastante desgarrador. Pues eso, entonces es el momento de desgarrarse, de mostrarte como un bebé inconsolable, de no parar de llorar y menos existiendo los tres ases que dicen, estoy perdido y no sé qué camino me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. ¡Joder! Las rupturas son de mi cosa favorita, o sea, me dan la vida. Con ánimo empezar la semana, ¿eh? Vamos, los tres ases. No sé, a mí, o sea, que lo paso muy mal, porque lo paso muy mal, porque soy una pava que cuando se meten en el fango, se meten en el fango, pero, ¡buah!, después lo miras con perspectiva y es como... Era más feliz sin saberlo, fíjate. Estaba disfrutando más de lo que pensaba que estaba disfrutando. Sí, sí, sí. Y es como un sentimiento como muy puro, ¿no? Como la pureza al máximo exponente. Sí, y que lo hablábamos el otro día, que todo el mundo... O sea, tú conoces a cualquier persona por la calle y le dices lo que estás pasando, me la me han roto el corazón, me ha pasado esto. Cualquier persona, aunque sea un señor de 80 años, un niño de 7 años igual, un niño de 18, o sea, cualquier persona de cualquier clase social, de cualquier extracto, de cualquier votante, de cualquier partido, va a entender lo que estás pasando. Es increíble. Y te va a invitar a una calle. Y te va a invitar a emborracharte con él. Exacto. Entonces, para que nos desgarremos aquí todos, preparada, preparada, estás desvelada, pero estás preparada para poner Estoy perdido de los tres putos ases. Iba a poner Historia del amor, pero creo que ya la he puesto. Entonces quiero cantar otra. Es mi karaoke personal. Venga, vamos a llorar un poquito. Atentos, poneros todos la playlist de los tres ases y tenéis el corazón roto. Pero para empezar, Estoy perdido. Que no sean domingo, ¿eh? Estoy perdido y no sé qué camino, me trajo hasta aquí. Estoy vencido y será mi destino sufrir hasta el fin. Siento aquí en mi pecho El remordimiento de mi proceder Pues me duele el alma Vivo con la angustia De mi padecer Hoy me arrepiento de haberte dejado Tan sola y sin mí Tanto he sufrido que hasta en mi delirio Me acuerdo de ti Hoy vago solo en el mundo sin fin No sé si pueda volverte a besar Y como niño me pongo a llorar Porque ya te perdí Dios mío, desescoronazador Bueno, que te quita el alma, ¿verdad? Me encanta. Y dice una cosa muy importante. Esta letra que creo que habla bastante de lo que te decía de Oye, estamos aquí en el desamor, no sé qué. Y dice Hoy me arrepiento de haberte dejado tan sola y sin mí. En plan, ¿sabes? ¿Cómo qué? Y te dice Tanto he sufrido que hasta en mi delirio me acuerdo de ti Afán de protagonismo hasta en este momento, ¿sabes? O sea, ya está. Échese un lado, ¿sabes? Y ya para terminar Que apague el micrófono Para terminar con las canciones desgarradoras y de verdad que termino aquí Solo para que tengáis un poco de material por si alguien quiere sufrir un poco Claro, claro Vamos a terminar con Preso de José José Pesimismo para domis No, no, vienen bien estas fases Que no, que está guay Que en la ruptura es desquitarse Entonces Para mí no es Voy a poner una losa encima En plan, no voy a salir O sea, para mí la terapia no es Voy a salir de fiesta Y voy a intentar tapar todo esto No, no Yo no digo que esto dure un mes Pero ¿Un par de semanitas de estar hecho una mierda? También yo creo que es como un cursillo intensivo En plan Como Cuantas más horas seguidas hagas Antes acabas Claro, exacto, exacto Justamente Es como el carnet de conducir O sea, apúntate el intensivo En plan ¿Para qué le vas a dedicar a la pena Cuatro horas al día Si le dedicas catorce? Pues acabarás dos semanas antes Totalmente La oposición del amor Totalmente Entonces pues eso José José Te puedes ver Mujeres al borde De un ataque de nervios Escuchar el Soy infeliz De Lola Beltrán Que empieza Soy infeliz Y tú dices Sabía que este momento iba a llegar Estoy ahí Estoy ahí Soy infeliz Gracias Lola Beltrán Y ahí está también José José con preso Que dice ¿Cómo puedes tú ser libre Mientras yo soy preso? ¿Cómo puedes ser Tu hijo de puta O hije de puta Que estás por ahí pululando Habiéndome dejado Con el corazón roto Y yo estoy preso de ti aún ¿Sabes? José José sabe Saber que se dice José José No dice mal a diez Y ahí va José José Preso 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 Mira si estoy loco Por tu amor Que en lugar de huir de ti Te pido ayuda Mira si me has hecho enloquecer Que en lugar de aborrecerte Te deseo Vamos a decirnos la verdad Tú te aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo Vamos a decirlo de una vez Como puedes tú ser libre Mientras yo soy preso De la cárcel de tus besos De tu forma de hacer eso A lo que llamas amor A lo que llamas amor Tu mereces Abrazando tus cadenas Condenado a lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si estoy tonto De verdad Que pienso que Mira si estoy tonto Es que de verdad Es así José José Estamos un poco tontitos Pero oye enjoy Eso a lo que llaman amor Ojo va José José A ver Hay que pasar esa fase Porque hay que llegar A la siguiente Entramos en la fase 4 Ay que pena Ay que pena Que es cuando ya la ruptura Ya pasó Ya no hay otra Ya estás viviendo En otro piso Ya estás compartiendo vida Con otras personas Ya bloqueadas de contacto Ya tienes gente bloqueada En el Facebook Y llegado a este punto Existen dos escenarios Uno es El escenario A Es revolcarte en tu pena Y escuchar canciones Que te pone aún más triste Que es el que viene siendo La continuación De la fase 3 Es que no se saquen intensivo Pues ayer seguirá Y si no siempre apúntate A la semana de llorar A los 8 días de llanto Además Es como cuando las embarazadas Solo ven embarazadas por la calle Que solo escuchas temas De desamores Y dices tú Va, este caso es idéntico al mío O bueno Eso te parece a ti Que igual luego Pues no Pero tú como que identificas Cualquier tipo de desamor Aunque sea como Que hable de hijos Y tú Sí, sí Yo estoy ahí Bueno Como En plan José Luis Nunca usó todo Tener hijos contigo ¿Sabes? En plan Nuestros cinco hijos Hostia Esta canción habla de mí Está claro Bueno Como que identificas Todo lo que ves en tu radar De rupturas Es para ti Y bueno Aquí viene Para mí El tema Apoteósico De escuchar Cuando ya estás En la ruptura Muy avanzada Que dice Como Roma Mis ruinas O sea Esa frase Esa frase es de Cervantes 2 Si no Melendi Y es Al porzo empieza Y es Seco de One Pass Que es una versión De Zetangana Pero la verdad Es que está mejor La de One Pass Que la de Zetangana Sí La verdad es que sí Es que mucho sentimiento Con el pianito Uf Pues Seco de One Pass ¿O qué? Esa Como Roma Mis ruinas Cuatro, treinta y pico En la cocina Y con tu calor Aquí encima We're in pain Como Roma Mis ruinas Cause I'm the realest I'm the realest Nena Háblales de mi amor Como de una pena We got to get out We got to get out Una condena Ningún amanecer conmigo Cuando despiertas Esa es mi letra La playa El agua, la arena, anguera O tocar madera Y el núcleo duro Y la última meta Dieciséis barras Treinta y dos tormentas Si hay el silencio Si ya tiraste la escalera Sin parada Si ya no hay paz ni guerra Prepara mis maletas I'm the realest Nena Jura mi bandera Cause I'm the realest Todo lo que hago Consume la esquela Estoy viviendo Solo desciendo We just got to get out We just got to get out Pero ya no Es como de Ay Es que bueno Ay Es que es importante Para mí esta canción Pero esta fase también Está muy guay Porque es la fase En donde escuchas Estas canciones Y ya O sea Te duele Pero ya te duele Diferente Es como Como robo mi ruina Y así soy yo Pero no Estás ahí Claro Preso Bueno a ver Yo ahora lo escucho Muy alegremente Pero igual Depende del mood En el que lo oigas Pero ya las cosas Van mejor Claro Aquí ya estás como Viviendo un poco De la nostalgia Ya no es tanto Vivir de tu propia pena Sino en plan de Bueno Que bonito era Pero ya no es Y no hay fallo Y hay otro escenario Que es mi favorito Creo Sinceramente Que es que Estás tan ocupada Que no te da tiempo Rebocarte en la pena Que es el que tú Antes comentabas también Tienes el cerebro Sin descanso Para no tener tiempo De pararte a pensar un poco Pero siempre lo puedes justificar En plan de Jova Yo es que tengo FOMO Entonces no canta No canta Es como de No es que me da A cualquier plan Para no estar sola Ni un segundo Es que como tengo FOMO ¿Qué haces un miércoles A las 4 de la mañana La vía láctea? No sé tía Es que no puedo estar en casa ¿Sabes? Es como ¿A quién no le apetece Salir un lunes? Pero yo estoy guay Estoy aquí porque Realmente me apetece No porque no quiera Tenga miedo De estar yo sola Y bueno Aquí vamos a poner un temita Que se llama No sale ya casi la pobre De Garzi Y es que Ella casi ni sale Porque cada vez que sale Y tiene el móvil en la mano La lía Así que mejor que no salga O mejor que se deje El teléfono sin batería En su casita Así que No sale ya casi la pobre De Garzi Me No sale ya casi la pobre La traición no es el amor Tiene pa' la amistad Pero no quiere relación Ella casi ni sale La traición no es el amor Tiene pa' la amistad Pero no quiere relación La traición no es el amor Tú has puesto los tres ases Y yo pongo las tres ases Claro Son la suerte y soltera Si es que nuestro verdadero amor somos nosotras Eso lo sabemos Pues sí, y ese amor es irremplible No hay falta Yo digo yo, ¿por qué haces ese saludo de chicas malas? Es que tengo un calorón que no veas Bueno, lo bueno es que en nuestro amor no hay fases Eso es, nuestro amor es constante Como el sabor del kinder bueno, no sé Es lo único que se me ocurre Es el amor anticapitalista No hay subidas y bajadas Pero bueno, eso Resumiendo, que aquí tienes dos caminos Uno, seguir llorando U otro, llorar en el baño o la discoteca Yo opto por las dos Una de día y otra de noche Y cuidado con este móvil Lo dejamos en casa Que ya sabemos lo que pasa Me gustan mucho los comportamientos tóxicos Creo que está bien Permitirse comportamientos tóxicos de vez en cuando Sabiendo que tienen que tener algún fin En plan Oye, estoy como Roma a mis ruinas Que me lleva a salir hasta las 3 de la mañana Un lunes Pero oye, sé que va a ser hasta que esté un poquito mejor Entonces, oye, pues voy de resaca dos semanas al trabajo Y andando Me follo en el baño de un garito a cualquiera Y venga, tirando Eso en el trabajo te lo convalidan como vacaciones Como los días de mudanza Solo que te mudas de feelings Como asuntos propios Claro, exacto Y esto nos lleva a la siguiente fase Ya estamos en otro plano Ya estamos en otro plano, exacto Ya estamos superando esta movida Porque, ¿quién era ese? ¿Quién era ese que vivía con nosotros? ¿Quién era? Yo ya no lo conozco, no lo reconozco Y ahora sí que aparecen Pues el Tinder y las nuevas decepciones ¿No? Es lo que pasa Y a mí la verdad es que he de decir que Tengo 30 Yo con que se van a hacer cerámica Un buen estofado Y que quieran ver los Bridgeton Sin decir que es de chicas Yo ya una semana por lo menos La podemos pasar juntos O sea, yo ya ahí ya me organizo Y para una semana me das Me parece bien Porque creo que en Tinder Ya nadie más está más de una semana Así que Es el timing que a todo el mundo le gusta Es que me da un poco de pereza Pero es que Y aquí podríamos aplicar la de Javier Crae La de no todo va a ser follar Pero es que la verdad es que Follar te saca unas cuantas penas Con esto del amor Y te da perspectiva Sobre todo en plan Oye, pues hay más peces en el marrón Entonces pues oye Follar hay que follar El clavo siempre saca otro clavo Eso es así Eso es así O la clava Yo qué sé Lo que queráis Ah, claro Pero el caso es Clavi Y sobre todo que Que sepas que no te vayan a durar mucho O sea, no hagas la liana La liana es lo peor que puedes hacer Recomendación de Radio Crudite De verdad O sea No porque hay que sanar Y Seño El seño de Radio Crudite Ahí Bien presente Radio Crudite ha pasado por todas Pero voy a poner una canción Que para mí Para cantarle a un chico de Tinder Me parece que está muy bien Que es Mi amor por ti Es un milagro Porque si te veo por la calle No hay quien te aguante Feo No por eso Si no Buah Suerte que tienes Que estoy aquí Intentando empatizar con una persona Después de todo lo que me ha pasado ¿Sabes? En plan de Buah Mi amor por ti Es un milagro Después de esto Y no sé Qué más dará El porqué De la mar ¿Sabes? Dice esta canción ¿Sabes? ¿Qué es esto de quererse? A ver Déjame en paz Por favor O sea Vamos a follar A ver Hora de aventuras Y déjame en paz Por favor O sea ¿Y tu mar? ¿Dónde está? Entonces que no sé Qué es eso de la mar No sé qué Déjame Dame like Super like ¿Sabes? En plan Ya está Entonces para esto Y esto de Y no sé Qué más dará El porqué De la mar Lo dice Bernarda En mi amor por ti Que es la siguiente canción Que te voy a poner Mi amor por ti Es un milagro Jamás pensé Fuera tan largo Mi amor por ti Es un extraño Que convertí En mi hermano Y no sé Qué más dará El porqué De la mar Y no sé Qué más dará El porqué De la mar Es que es un poco así Yo que sé Ese momento En plan irreverente ¿Qué más da el mar? ¿Qué más da el viento? ¿Qué más me das tú? Sí, justo Parece que la fase Tinder En plan Ah, venga Parece la más empoderadora Porque vuelves a ser un poquito tú Y tal Pero creo que Yo al menos He caído siempre en esa fase En comportamientos bastante tóxicos En el sentido de Me vale cualquiera Que me dé un poco de atención Y un poco de cariño Te lanzas a gente Que a lo mejor no te interesa tanto O sea, no eres nada selectivo Sino que es como Oye, pues quien me dé un poquito De esto que necesito Genial, ¿no? Es un poco eso de Estar ocupada Y no pensar Justamente Como un poco continuación De esa fase de No me interesas mucho Pero por lo menos me haces Oye, te estás volviendo A reencontrar Con la persona Que tú eres en pareja O con la que Deberías reencontrarte Que es tú solita O sea, eso tú solita Y para esto Pero es como una fase Porque como la mitad De la gente luego Tampoco merece mucho la pena Es como de Ah, vale Gracias a vosotros Me doy cuenta De que estoy mucho mejor sola Exacto Exacto Entonces esta fase Es muy necesaria Creo que no es Eso es la más Es la que al final Después de esto viene a la terapia Que es la última fase Pero luego da para muchas conversaciones Con tus amigas Claro Está muy graciosa Eso hay que vivirla Hay que vivirla O sea, estoy a full A full con todo esto Mando desde aquí un saludo A una persona Que una vez en Tinder Le dije Hola Y me respondió Pa' ti mi cola A ti te parece normal eso Poco me parece Yo digo A ver Es que ya perdimos La decencia toda Yo he conocido A buenos amigos En Tinder Y para networking También está guay Sí Sí, sí O sea Tinder bien No estoy como diciendo Tinder está mal Sino en el momento En el que tú estás Creo que eso Que se cae Yo por lo menos Que yo como Pillas el Tinder De una manera O sea Mala relación tuya Con el Tinder No de la gente que hay allí Eso es Y para Para esta ya terminar De que ya estamos saliendo De todo esto Ya estamos dejándonos Yo que sé Ya hemos conocido a un chico Que a lo mejor nos gusta ¿No? En plan que nos gusta Más allá de De eso Ver a oreo de aventuras Y follar y tal Te voy a poner Piquito de Rosowski Que Piquito es lo que hace falta Para ligar en Tinder Caramba A los hechos me remen Que empieza Me siento igual que ayer Que me parece Que es un poco el mood ¿No? En plan Para mí Que dices Va estoy saliendo de esto Pero O sea ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? En plan ¿Qué ha pasado? Porque yo eso Vivo las rupturas Como tanta catarsis Que cuando salgo De Vuelve a empezar Sí, sí, sí Es como Las estaciones ¿Qué ha pasado? Parece que ha pasado Un tsunami por encima Que no me he enterado de nada Que estaba buscando mi familia Entre los escombros Y que de repente Salgo aquí como Lo posible o lo imposible ¿Cómo era esa cosa? Lo imposible Lo imposible Lo posible Lo posible no No tiene sentido Como lo imposible En plan Te reencuentras con toda tu familia No sé qué Ha sobrevivido Tu familia Véase amigos Tú misma Lo que sea Y dices O sea ¿Tampoco ha sido tanta catarsis? O sea Me siento igual que ayer Llegas al hotel de vuelta Y dices Madre ¿Qué pasó? Y tú Al final no Déjalo estar Entonces pues eso Piquito de Rusowski Que tú tienes un piquito de oro Siento igual que ayer Siento igual que ayer No me mira Cuando pasa Me mira Cuando pasa No me mira No pasa No me mira No pasa No me mira No me mira No me mira Cuando pasa No me mira Cuando pasa No me mira No me importa No me mira No me mira Y se da claro No me puedo soñar Rosowski se está ganando el puesto de Zé de los Feelings. Sen Senra va a tener que estar ahí muy atento. No, no. Sen Senra se le está ganando por no respondernos a ningún mensaje de los stories. Le hemos mandado 144 mensajes. Igual es el motivo por el que no responde. Sen Senra te vamos a dar dislikes a los vídeos que subas en YouTube y te va a unir la carrera. Es una amenaza. Nuestra influencia puede con todo. Y nada, aquí acaba un poco la ruptura. Después de aquí a volar. Haz lo que quieras. Cada uno tiene sus herramientas para superar todo esto. Flying free. Flying free. Sí, la verdad es que sí. Llegados a este punto ya estamos como listas para volver a empezar otro de la rueda. Para follar muchísimo, verano. Fase 6 y fase 1 vuelta a la ruptura. A pensar en la ruptura. Y llegados a este punto... Necesitamos consejos, la verdad. Necesitamos que alguien nos cuente cómo lo llevaron ellos. Porque claro, aquí estamos piqui piqui. Que nos retroalimentamos en nuestro círculo de rupturas y amistad. No hay manera. Así que hemos pedido consejo a varias personalidades destacadas en esto del amor. Gente fantástica, la verdad. Y que nos ha dado muy buenas respuestas. Vamos a empezar con Camellos que nos han contado cuál fue la canción que sonó en su última ruptura. Buenas, Radio Crudite. Aquí Camellos. Pues es curioso que nos preguntéis justo por el tema de las canciones de nuestras rupturas. porque a nosotros nos pareció muy curioso en su momento. Bueno, muy curioso. Fue un poco... Fue intenso. Nos sucedieron en el grupo a tres de los cuatro del grupo nos sucedieron las rupturas de forma casi consecutiva durante 2018. De hecho, se puede ver un poquito cómo dejamos eso patente en alguna canción, cómo pueda ser mudanza. Y, bueno, esas rupturas nos pasaron a Jorge, a Paco y a mí de seguido, eso, en 2018. Y las canciones que dicen estos es Plastic 100 grados centígrados de Sanfa, Viking de Sensenra, digo, de Frank Ocean y Easy Easy de King Krul. Bueno, pues eso serían las tres canciones que nosotros sentimos así como de nuestras rupturas. Los tres a la vez, ahí en solitario contra el mundo y con esas canciones que nos acompañaron. Así que nada, un beso muy fuerte y gracias por contar con nosotros para esto. Chao. Gracias, Camellos, por vuestras canciones para el desamor y ojalá haber pasado rupturas con camellos. En plan, tremendos amigues para pasar una ruptura. Me hubiera gustado muchísimo tener el soporte de camellos para cualquier ruptura. De hecho, una cosa que dicen es muy cierta, que es que ¿no te parece que pasa como cuando se te sincroniza la regla con tus amigas que es que se te sincronizan las rupturas y también los inicios de relaciones? En plan, que muchas veces de un mismo grupo coincide que tres personas lo dejan a la vez o que tres personas empiezan una relación a la vez. Es curioso eso. Me gusta mucho la canción que referencian camellos de mudanza de donde se ve un poco esto y es que aparte como que se pueden ver frases de todo lo que hemos estado hablando y te parece normal si lo hago yo, está mal si lo haces tú, genial. Sí, es que no en serio mi dignidad del cementerio no en serio dónde está mi criterio vengas las maletas cerraré la puerta por fuera no en serio mi dignidad del cementerio me hiciste un tarzán cuando soltaste mi rama tenías otra agarrada la futeliana ¿sabes? ¿Dónde está mi criterio? Es que es verdad que eso luego llega un punto en el que dices tú tío, ¿dónde está mi criterio? A toro pasa todo es muy fácil yo me tenía en más alta estima pero se ve que no pero menos cagadas y vamos a poner uno de los temitas que nos dicen bueno, nos han dicho tres pero vamos a poner el último de Easy Easy de King Kroo The same old class The same old streets But yeah, they got nothing on me An easy come, an easy go Yeah, I'm sure I told you so Well, I just want you for your door But I'm sure I told you so Well, you're dead, dead job Spinning in the way You're alive You feel a little inside The trouble runs in the stride And I just spent your evening Searching for another life And yeah, I think, baby I think you're going to your side Well, easy, easy There's no need to tell out This grito ¡A la voz, Rob! ¡Qué cruel de cómo me gusta! Es que este grito desgarrador él es el equivalente a estar en el karaoke de Mostenses Total Pero un poco más cool Total, total Y bueno, vamos a por la segunda aclaración que le preguntamos a Jimena Amarillo cuál fue la primera canción que compuso ella sobre una ruptura Vamos a ver qué nos dice Jimena Esto es lo que nos respondió La primera canción que escribí yo de mi primera ruptura se llama ¿Cómo te va? Dios Ahí era una friki aunque grababa canciones en el móvil me meo con el micrófono y los auriculares y era como súper triste porque yo ahí aún escribía como súper intenso pero fue bastante bien recibida en plan todos sintiendo dolor y nada o sea fue la primera vez que me dejaron rollo y no había sentido eso nunca y tenía el corazón rotísimo de hecho digo clávame un puñal y todo en la canción o sea quién coño me creo pero sí o sea estuve súper triste y la canción se llama ¿Cómo te va? está en mi YouTube y Spotify y eso Pues Jimena Amarillo ¿Cómo te va? y la verdad es que son de esas canciones que dice la frase no me creo que todo ha determinado clávame un puñal va a ser mejor que ver que te vas y cuando volví ya habías olvidado desde que no estás siento que cada día pesa un poco más pesa un poco más claro habiéndolo escrito ella después lo mirará con perspectiva y dirá ¿qué me pasa? claro pero en verdad lo ves desde fuera es como de jova qué bonito ella lo vende como de en plan qué mal y yo escuchando eso de solo te veo solo puedo preguntar de qué estás y mis sueños ay Dios mío sé lo que es así que vamos a escucharla a ver bueno perdón a nada yo iba a decir que una de las cosas más sanas que hice nunca en una relación es creo que dos años después de que una persona me hubiese dejado de sopetón yo las archivo las conversaciones porque nunca se sabe cuándo vas a tener que sacar tus recipes y leí la conversación en el entierro de mi abuela que no tenía datos en el pueblo perfecto momento no tenía datos en el pueblo y leí la conversación como una manera de extraer la cabeza y me pareció un monólogo de risa te lo juro me dio muchísima risa verme lo ridículamente desesperada que estaba en ese momento diciendo cosas absurdísimas que eres tú pero chica que es que poco más te pones una mítica valla en un puente de estos de José Luis te quiero vuelve conmigo esto nos lleva a la fase 1 a lo de ¿en serio estaba yo dispuesta a eso? que es que no hace falta intentarlo tanto es que el amor es mucho más fácil de lo que nos creemos y no se puede ir rogando amor eso es así y vamos a ver qué nos recomienda Carlangas para superar una sí pero antes vamos a escuchar el temita de Jimena es verdad es verdad he dejado de escribir para olvidarte pero no es verdad el tiempo pasa y yo sigo igual tengo miedo de encontrarte y no saber qué hacer ha cambiado tanto desde que nos vimos la última vez controlando los impulsos para no hablarte ¿eh? ¿cuánto va a durar? solo ha pasado un mes y ya no puedo más hicimos que todo el barrio fuera nuestro hogar y ahora en cada esquina está tu nombre y ya no puedo pasar y ya no puedo parar de pensar cómo te irá todo si has cambiado mucho y si has conocido a alguien más ya no puedo parar de dormir si soñar contigo es la única manera de saber cómo te va me encantaría preguntarle a Jimena cuánto le duró en realidad que se pregunta ella cuánto va a durar me gustaría muchísimo saber con perspectiva cuánto le duró en realidad porque a lo mejor en un mes estaba yo toda chill dos semanas de 12 horas al día una semana de 6 horas me fío la 2 de mayo y venga hasta luego como un cursillo de preparación de las oposiciones en plan una temporadita y a correr y ahora sí vamos a ver lo que nos recomienda Carlangas para superar una ruptura que yo la verdad me fío mazo de Carlangas o sea me fío mazo lo que me diga si tienes alguna recomendación profesional también o sea lo que quieras es recomendar los Carlangas yo es que de verdad cambió mi vida esta declaración es breve pero muy intensa holas y Carlangas para las rupturas amorosas os recomiendo que pongáis Sultans of Swing de Dire Straits toquéis fondo bien al final os metáis debajo del barro y a partir de ahí será todo para arriba Carlangas es de los míos tío Carlangas es de los míos es como oye me meto en el fango pero después no veas que risas es en plan de verte ahí la cabeza en el barro pero luego te haces un selfie en plan mira como me manché es como cuando ves a la peña de Glastonbury llena hasta arriba de barro pero ellos se lo están pasando mejor que tú que lo sepas o sea estarán llenos de barro pero no veas que risas ellos tienen unas Hunter y tú no las tienes así que vamos a escuchar Sultans of Swing de Dire Straits para salir del barro volando You get a shiver in the dark it's raining in the park The meantime Sound of the river you stop and you hold everything ¡Gracias! ¡Gracias! Plitono, ya llegó. La gente temiendo que llegue el final de la canción porque no se va a escuchar decir ¡Papí, papí, papí! No es en plan como cualquier tipo de mierda. Silenciando durante tres segundos. Corriendo. Cuando acaba la canción. Y bueno, esto ha sido un poco como todos los consejos que nos han dado, que la verdad son muy útiles. Sí. Salir del barro, componer una canción, si es que tienes talento para ello. Y si no, también. Claro, pero es que tampoco tiene que ser un hito, ¿sabes? ¡Trol, lolo! Yo te compongo muchas canciones porque eres mi verdadero amor. Un día, cuando sea tu cumpleaños, vamos a hacer un especial de todas las canciones que me has compuesto. Y luego vamos a sacar un especial. Y te las voy a cantar todas. Para ver en gasolineras. Un especial en el Mostenses. Les voy a pasar todas mis canciones y voy a cantártelas para ti. Me encantaría. En verdad, muy buen regalo. Y antes de cerrar el chiringuito, quiero hacer un alegato que me he tomado la libertad de decir esa canción sin consultártelo. Me parece bien, me parece bien. Pero creo que es adecuada porque sigo sin TikTok. Así que, bueno, pues esta canción es un poco para refrescar a la audiencia sobre cómo va nuestro debate del TikTok. Sigo sin él y por eso esta canción encaja conmigo y porque es mi favorita de Novedades Carmiña. Desde aquí queremos decirle que los echaremos muchísimo de menos. Sí. Pero gracias por tantísimo. Sí. Nosotras siendo gallegas, Novedades Carmiña ha sido un grupo muy importante, no solo para nosotros sino para Galicia en general, creo, y para el desarrollo de la música en Galicia. Nosotros vemos una muy fuerte influencia de Novedades Carmiña en toda la música que se hace en Galicia. Creo que fueron pioneros en lanzar un mensaje desde Galicia, se puede hacer lo que quieras y llegar a donde quieras. Y se está viendo bastante en la escena que hay ahora en Galicia y que, de verdad, yo nunca pensé que vería Novedades Carmiña abierto en Santiago y Novedades Carmiña al grupo. Desecho antes de que cerrara Novedades Carmiña, que quien no lo sepa es una mercería de Santiago y sigue existiendo. Nunca pensé que Novedades Carmiña echaría el cierre antes de que la mercería, la verdad. Bueno, hemos disfrutado mucho de sus 14 años y yo creo que han sido el grupo referente de Galicia junto con Siniestro Total. Creo que son como los dos grandes estandartes. Al menos de nuestra generación son lo más top que hay. Y hemos crecido con ellos, así que muchas gracias por todo y aquí nos despedimos con Pesetas de Novedades Carmiña. Sí. Apetito. Pesetas de Novedades Carmiña. 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 Gracias por ver el video.